El foro tiene como fin desarrollar un encuentro participativo de la sociedad civil, el Estado y la comunidad internacional para construir colectivamente elementos e insumos que conduzcan a la formulación de una política pública de derechos humanos. Funciona de la siguiente manera, hoy tenemos la instalación, la instalación va a contar con la directora del programa presidencial de derechos humanos, con altos funcionarios del nivel nacional, por supuesto con la vicepresidencia de la República y a lo largo del día de hoy y de mañana se trabajan siete ejes temáticos. Este evento se lleva a cabo en todo el país, con el de Santander sería el foro número 20. De igual manera con vicepresidencia de la República, Naciones Unidas, la OEA, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y celebrar de manera muy especial porque hoy estamos colocando uno de los últimos ladrillos a este edificio que se está construyendo en Santander que tiene que ver con la política de derechos humanos y libertades fundamentales. El foro culminará mañana 23 de octubre en las instalaciones del Colegio de la Nacional de Comercio.